Hoy miércoles de Hexatron, Estados Unidos, cuarta temporada, la competencia más feroz del planeta. Mi nombre es Frederic Goldenberg y ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. Sustituyendo a Erasmo Provenza, que está quebrantado de salud y los doctores le han mandado reposo. Le deseamos a Erasmo que se recupere rápidamente. Esta es tu casa, Erasmo. Y con todo el compromiso y la responsabilidad me encuentro aquí para sustituirte nada más hasta que tú te recuperes. Estamos a las orillas del río Chabón y hoy, señores. El equipo que gana los 10 puntos se lleva 20 mil dólares. Es importante recordar que el equipo rojo se encuentra con 8 competidores y el equipo azul se encuentra con 9 porque Claudia no está compitiendo en este momento. El que gana los 20 mil dólares se lo repartirán entre los competidores y, por supuesto, habrá muchísima felicidad. Momento de explicar el circuito. Las orillas del río Chabón se bajan a la barra de inicio y de inmediato consiguen el primer obstáculo. Los pasarán y tendrán que maniobrar en dos plataformas circulares, girarlas y de inmediato subir una rampa y pasar por una especie de botones que no son regulares. Deben pisar todos los amarillos. Atención porque tienen movimiento. Posteriormente, velocidad y momento de cruzar el río Chabón y de enfrentar las pirámides donde hay tres banderas que deben ser removidas antes de salir del río. Luego saltar los rodillos y entramos en la recta final del circuito. Equilibrio en el puente con anillos que forman un túnel. Si se caen o un pie pisa la arena, deben iniciar desde donde cayeron y cruzar de nuevo. Antes de la puntería, deben levantar las vallas y pasar por una especie de túnel. Hoy tendrán que demostrar sus habilidades como mariscales de campo, corbacks de la NFL con los ovoides de fútbol americano que deben introducir en las canastas usando como referencia el arco de fútbol americano. El competidor que enceste tres ovoides se llevará la batalla y el primer equipo que llegue 10 puntos se llevará la competencia y el beneficio de 20 mil dólares que será repartido entre cada uno de los integrantes del equipo ganador. Bueno, recuerden chicos, el circuito a 10 puntos, el que gane, se lleva 20 mil dólares de manera inmediata. Las pulseras de velocidad no están en juego el día de hoy. Ya los emparejamientos están listos, ustedes lo conocen y solamente queda decirles, como dice Erasmo, ¡que comience el Hexatron! Fernando Lozada, querido Fernando, has estado muy contento en las últimas semanas con el nacimiento de tu nuevo hijo, de tu nuevo bebé, pero desde que llegaste a la competición no te ha ido del todo bien. Las victorias no han seguido, no han sido continuas, no han llegado y quería saber tu impresión acerca de esto. ¿Qué está sucediendo, Fernando? Pues mira, vengo muy feliz y muy motivado porque hoy traigo otro motor, como le he dicho a todos, que es el pequeño Leandro. Me trae feliz, o sea, estoy aquí por él y por mi esposa. Entonces, traigo toda la energía, toda la actitud, pero estos ya traen, ya tienen dos semanas de ventaja y ya estoy agarrando ritmo. Hoy es el día. Muy bien, Fernando. Bueno, momento de hablar con Keta. Quiero hablar contigo, Keta. Quiero preguntarte cómo te encuentras en este momento. Eres una de las competidoras del equipo azul con menor porcentaje y si pierde el equipo azul, podrías estar en una batalla de eliminación, en una jornada de eliminación. ¿Cómo afrontas esta situación mentalmente? ¿Afecta mucho? Totalmente. Sé que eso es una realidad y estoy luchando día a día para poder sumar puntos, para poder subir mi porcentaje. Pero yo creo que sí es algo mental, pero depende de cómo lo tomes. Yo creo que esto me va a ayudar a presionarme para subir, para estar mejorando día a día en los circuitos con la ayuda de mis compañeros y teniendo mucha fe en Dios. Señoras, seguimos en el Río Chabón. El circuito lo están ganando los famosos 2 a 1. Yamilet Peña por los famosos y por los contendientes. María Queta Rodríguez. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. Arranca nuevamente el circuito a las orillas del Río Chabón. Recuerden, María Queta tiene que sumar. Tiene que sumar. No es la de menor porcentaje del equipo de los contendientes, pero necesita sumar victorias para evitar esa posible jornada de eliminación, porque esta semana las mujeres están en riesgo, en peligro. De ambos equipos, de ambos equipos, es importante recordarlo, ya llegan entonces al puente, levantan la puerta, empujan la otra puerta de madera y están en las pirámides. Ambas, tanto Yamilet como María Queta, no se sacan ventaja, están muy parejas. Ahora María Queta saca un poquitico más de ventaja y ya va con la rampa subiendo con velocidad y con potencia. Tiene que pasar por arriba. Esos obstáculos lo hace también Yamilet. La gimnasta profesional y aquí lo están pasando ya el túnel de anillos y van a llegar a la última parte del circuito. Están muy parejas, no se sacan ventaja. Y ya llega, señores, a la puntería y recuerden que tienen que utilizar como referencia el arco de fútbol americano y aquí a demostrar lo que saben con los ovoiles. Ya no intenta Yamilet y falla, ya intenta Queta y también falla. Estuvo cerca Yamilet. No es fácil, es complicado porque también la brisa golpea mucho. Se fue con mucha fuerza Yamilet en ese último tiro. Intenta nuevamente y le pega al arco de fútbol americano. ¡Ya! Intenta el primero y le va bastante bien a Queta. 1 a 0 gana Queta. Ahí está puntería hasta los momentos. Ambas buscando los ovoiles tienen que regresar. Recuerden, es un circuito extenso, largo, complicado. Pero lo han hecho con mucha velocidad ambos de los equipos. Recuerden, están ganando los famosos 2 a 1. Comenzaron con el punto de Chu y ya convierte la primera Yamilet Peña. Lo intenta Queta, está cerca, lo intenta Yamilet. Se quedan cortas por momentos. María Queta intenta con las dos manos, como si estuviese sacando o haciendo un saque de banda en el fútbol soccer. Dos para Yamilet, está una de la victoria. Están buscando los ovoiles. Ya vi, la viento está aquí. Pero si recuerden, podría estar en peligro, en riesgo de ir a la jornada de eliminación. 2 a 2. Esto está de infarto, señores. Y convierte el tercero, Yamilet Peña. Otro punto para los famosos. Y su tiempo, el de Yamilet, 2 a 27. Entonces, la bandera, recuerda, la primera, tienes que tocar el tubo. La segunda también, dentro del tubo. Y ya la última, puedes tocar el piso. ¿Ven? Entonces, aquí, te recuerda que tienes que empujar. Levanta y pasa por abajo. Y eso, empújalo sin miedo. ¿Ok? 4 a 2 ganan los famosos en el circuito del Río Chabón. Y es momento de ver otro enfrentamiento inédito. Además, porque nunca se han enfrentado Fernando por los famosos contra Antonio. Por parte de los contendientes que está debutando en este circuito. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Comienza esta batalla inédita, señores. Entre Antonio y Fernando. Fernando y Antonio ya llegan a la plataforma a circular. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Recuerden, Antonio estuvo lesionado en los últimos días con un problema en uno de sus tobillos. Y tuvo que estar recuperándose poco a poco para agarrar la forma. Y aquí Fernando saca un poco de ventaja. Potencia de Fernando. La del empresario fitness. Ustedes los conocen en las redes sociales. Influencer. Entrenan en todo momento. Antonio va mejorando. Pero le está sacando mucha ventaja. Arriba, rodilla, rodilla. Rápidamente, Antonio. ¡Eso! Imprime velocidad al atleta de Calisteña. ¡Bien, bien, 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 bien! Mexicano de Fresno, California. Fernando buscando su primera victoria. Desde que regresó a Hexatron. Estuvimos hablando con él en la previa. Ustedes lo vieron en la ceremonia inaugural de este circuito. Y tenía muchas esperanzas en poder sumar su primera victoria. El día de hoy ya llega a la puntería Antonio. Se va con mucha potencia. Fernando en ese primer lanzamiento. Tiene que hacer el ajuste y lo hace bastante bien. Pero pega en el borde del círculo o de la canasta. Aquí viene con el primer tiro. Primer punto para Fernando. Se queda corto por los momentos. Antonio intenta nuevamente, utilizando como referencia, el arco de fútbol americano. Y ahora le imprime mucha potencia al lanzamiento. Recuerden, están ganando los famosos 4 a 2. Podría ser el quinto punto para los famosos. Dos para Fernando. Que busca su primera victoria desde que regresó a las arenas de Hexatlón. Se va con mucha potencia. Le queda un ovoide. Y después tendrá, si falla, un carro en los otros. Intenta nuevamente Fernando. Casi lo consigue. No ha podido encestar hasta los momentos. Ningún ovoide. Antonio Castelún. Sí, señores. Mexicano de Fresno, California. Atleta de Calistenia. Recuerden, estuvo lesionado. Y se estuvo recuperando del tobillo. Pero se le ve bastante bien. Le vimos potencia, velocidad, agilidad. No ha podido encestar ninguna. ¡Fernando, señores! Con el tercero ovoide. Es un momento especial para él. 5 a 2 ganan los famosos hasta el momento. Y es la primera victoria de Fernando. Desde el regreso de la cuarta temporada, señores. Su tiempo. 1'57. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Comienza nuevamente el circuito entre Isaii Vidal y Neibor Hartl. Recuerden que en Telemundo tenemos las series, las mejores series. Zenet, La Fuerza del Amor. Se pone a la prueba como nunca antes. La super serie Zenet ahora en nuevo horario. 9-8 centro. Y también no se pueden perder esta noche otro episodio de la super serie de acción Enemigo Íntimo. Sigue las aventuras de Roxana y Alejandro a las 10-9 centro. Ya está Neid y Isaii cruzando el río Chabón. Los dos están muy parejos, tanto Neid como Isaii, pero ya Isaii le pone velocidad. Tiene que pasar por arriba, esos obstáculos, recuerden. Demasiado rápido el espartano, pero Neid no se queda atrás. Ya levanta lo que es el arco, lo que es ese túnel. Le vayas y ya llega rápidamente el espartano, señores. Y Isaii Vidal a intentar con la puntería y los ovoides del fútbol americano. Ya introduce el primero, no pudo con el segundo, intenta Neibor Halter. Recuerden con un pasado que intentó ser futbolista americano. Se salió, se salió, tiene que intentar nuevamente Isaii Vidal. Intenta nuevamente, se va con potencia, tiene que ajustar Neibor Halter. Y ahora está a una de ganar, Nate. Y gana Neibor Halter. Gana los rojos de manera impresionante, de manera casual. El tiempo del norteamericano, un minuto diez. Mucha velocidad hasta los momentos, el más rápido. Seis a tres ganan los famosos, parece que hay una remontada, una reacción por parte del equipo azul. Momento de ver otra batalla aquí en el río Chabón. Por los rojos, Yamilet Peña y por los azules de Nikayu, que tienen que reaccionar y buscar su primera victoria el día de hoy. Atletas del Hexatlón, ¿listas? Tres, dos, uno. Y arranca Yamilet Peña por parte de los famosos contra la bala de Nikayu. Una de las que ustedes pidieron, ustedes la votaron y regresó. Ya tuvo experiencia, llegó a las semifinales en su momento. Y no pudo contra la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. Saca un poco de ventaja con mucha potencia. Sí, es un hombre, la bala, pero Yamilet no se queda atrás. Recuerden, señores, en Telemundo, un nuevo día. Y en casa con Telemundo para las imágenes inéditas, insólitas, que usted no vea. Aquí, en el programa del Saturno Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta en un nuevo día. Este servidor también, con todos mis compañeros. Un abrazo para ellos. Algunos problemitas para ambas, cruzando esas fronteras, esas vallas. Ya llegaron al puente con los anillos. Y llegan rápidamente a la recta final, específicamente al punto antes de lo que es la puntería. Ya acomodan los ovoides, Yamilet Peña. También la bala, Denny Cayú. Recuerden, jugó flat football, lo cual puede darle un poquito de ventaja. Estuvo cerca del primer canasto por parte de Yamilet. Uno para Denny, para la bala. Recuerden, por 20 mil dólares. Otro para Denny Cayú, señores. 6 a 4, con su primera victoria el día de hoy. La bala, Denny Cayú, representando a Danas, la mexicana a su tiempo. La más rápida, 1 a 11. Señoras y señores, comenzamos la tercera ronda de emparejamiento. Querían drama, lo tienen. 8 a 8 a la pizarra. Y vamos a ver cómo le va a Fernando y a Isaí. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Arranca la batalla entre Fernando e Isaí. Los dos han ganado y perdido el día de hoy. Los quiero invitar a que vayan a las redes sociales. Hexatlón, Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta. Pueden ir a telemundo.com, diagonal Hexatlón. O bajando o utilizando el app de Telemundo y allí entran a Hexatlón. Y quiero invitarlos a que disfruten del circuito CAMI. Una cámara que se instale a uno de los competidores. De la competencia más feroz del planeta para que usted viva. Lo que es que uno de estos competidores lleve una cámara y haga el circuito. Sobre todo este, del Río, Chabón, que es tremendo. Extenso, largo, complicado y de mucho desgaste físico. De antemano tenemos que agradecerle a todos los competidores el día de hoy. Porque han dejado todo, alma y vida. Y ya llegan a la recta final, tanto Fernando como Isaí. Un poco de ventaja para Isaí, con mucha potencia, mucha velocidad. Ya llega a la zona de puntería. Ya llega también Fernando a la zona de puntería. Pero el primero que va a lanzar es el señor Isaí. Muy bien, con la primera. El timing casi. Con la segunda, el primer lanzamiento de Fernando. También Fernando, una. Isaí, dos. Isaí casi con la tercera, señores. Se fue un poco largo para Fernando, casi en sexta. El tercero Boide, Isaí, porque rozó en uno de los parales, en uno de los tubos del círculo, señores. Impresionante. El equipo azul toma ventaja, 9 a 8. Isaí del Espartano le da la ventaja al equipo azul. Su tiempo, 1 a 14. No hay nada que decir. El chiquito lo hizo volando. La puntería, seguro. Vamos. Venga, vamos. El chiquito es excelente. Gracias. Venga, bala. Vamos, tuyo, tuyo. Cierro. Estamba, uno de ahí. Y... ¡Un, dos, tres, cuatro! Ese tirote ya está muy bonito. El primero entró muy bien, bueno, las otras se fueron un poquito y ya no hubo tiempo de ajustar. No hay nada. ¡Venga! ¡Venga! Necesito practicar mi cardio. ¡Venga! Se me acaba mucho el aire. Se me acaba demasiado rápido el aire. Un poco más de semana. Voy a llegar. Amigas, amigos, como les venía diciendo, querían drama y emoción, lo hemos tenido el día de hoy. Una remontada maravillosa. Viniendo de atrás, el equipo azul puso esto 9 a 8 y ya está a un punto de ganar el circuito. Y los rojos tienen que evitarlo para tratar de forzar un relevo, señores, por parte de los famosos Nona y por parte de los azules, Denny y la bala Cayú. Atletas del Hexatlón, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! Ahí están las dos líderes femeninas de ambos equipos, de los rojos Nona y de los azules, la bala Denny y Cayú, por 20 mil dólares el día de hoy, señores. El equipo que gane se reparte inmediatamente 20 mil dólares. Recuerden el día de hoy los contendientes con nueve participantes y los rojos con ocho. Ahí están llegando a las orillas del río Chabón, lo van a cruzar, están muy parejas. Allí vemos a Nona con todo. Se mete en la pirámide, ya empiezan a zafar las banderas. Vemos a Nabor Holter y también a Chuy Almada del Toro apoyando y dándole indicaciones a la bala Denny y Cayú, que por momentos se tropieza. Por ahí viene Nona con todo, la futbolista profesional, la bala Denny y Cayú. Pasa el túnel de cilindros. Esa especie de cilindro ya sube las vallas, pasa rápidamente y llega a la puntería. Es la primera que va a lanzar los ovoides. Ya llega también a la puntería Nona, señores. Y estamos a las puertas de la verdad. Los contendientes pueden sumar el punto que les dé la victoria o, por el contrario, el equipo rojo por parte de Nona podría enviar esto a un relevo. Dos para Nona. Estuvo muy cerca ese lanzamiento. Y aquí, señores, muy cerca estuvo Nona de encestar el tercero goy de, recuerden, nueve a ocho a favor de los azules que vinieron de atrás con la remontada espectacular. Aquí puede definirlo Nona, se queda corta, tiene que hacer el ajuste rápidamente y aprovechar que no hay mucho viento en este momento del circuito. Recuerden, estamos a las orillas del río Chabón, allí viene otra vez. Tranquilo, Nona. Denny. Señores, el lanzamiento de Denny, que por un momento pareciera que pierde el aliento, que pierde la fuerza. Ahí en sexta la primera, sí, señores. Una para la bala. El lanzamiento también de Nona se queda corta, pega en uno de los parales. Y ahí está, señores, relevo, relevo, señores, exhausta, dejó todo en las arenas de Hexatron de Estados Unidos. Nos vamos a un relevo, nueva, nueve, la frustración de la bala. Nona, su tiempo, un minuto cincuenta y seis segundos y habrá relevo. ¡Vamos, Nona! ¡Eso! Esto es una de las cosas, ya Nona se la sabe, aquí ha hecho 500 relevos por el equipo. Pero esto es una de las cosas más ricas, más chulas, más emocionantes de Hexatron. El poder, entonces, representar a tu equipo en un relevo, con una compañera. En este caso, tiene, yo diría que la mujer más fuerte de la competencia, al lado tuyo. Confía en ti, confía en tus habilidades. Va. ¿Ok? Bala, le tienes que hacer solamente honor a tu apodo. Sé la bala, corre con todo. Yo te vi ahorita correr esto, lo hiciste excelente. Isaías, no tengo nada más que decirte, tú ahorita lo hiciste súper bien. Aprovechen la ventaja que puedan sacar y tú tienes la confianza, tienes el tiro, haz lo que tú sabes hacer. ¡Venga! ¡Venga, bala! Como les venía diciendo, querían emoción, querían entusiasmo, pues lo tienen. Nueve a nueve la pizarra y nos vamos a la batalla de relevos. Vamos a explicar un poco el circuito para que lo tengan en cuenta. Importante, se van a abrir todos los obstáculos. Primero van a correr las chicas, por el lado de los famosos Nona y por el lado de los contendientes de Nicayú. Levantan la bandera de relevo y rápidamente salen los hombres por parte de los contendientes Isaí y por parte de los famosos Carlos Calvo. La puntería va a estar por parte de los famosos por parte de Nona y en el lado de los contendientes por parte de Isaí. Señores, está todo listo para la batalla de relevos. Atletas del Hexatlón, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! Y se baja la barrera de inicio, señores. ¡Qué manera de terminar el circuito en el río Chabón! Ha sido un placer para este servidor, Frederick Oldenburg. Compartir con ustedes el día de hoy, recuerden Erasmo. Erasmo Provenza, mi compañero, mi amigo, mi colega. La voz de Hexatlón de Estados Unidos está recuperándose. Erasmo apenas se recupere, estará con nosotros. Y su voz le dará luz, le dará vida nuevamente. A este circuito y a todos los circuitos de la competencia. Ya estamos, señores, en la batalla de relevos. Nos metemos en materia rápidamente. Están cruzando el río Chabón. Y la que toma la ventaja, con la potencia que nos tiene acostumbrados, es la bala de Nikayui. Está ganando por velocidad. Ya pasó el túnel de anillos. Ahí se le traba un poquito la manivela. Levanta las vallas y ya va a pasar por debajo. Y va a levantar primero la bandera y ya sale rápidamente el espartano Isaí. Con velocidad también lo hace Carlos Calvo. Ya están pasando por la plataforma circular y lo hace con bastante velocidad. Muy buena maniobra, muy buena potencia la del espartano. Recuerden, la puntería va a estar a cargo de Nona por parte de los famosos y por parte de los contendientes Isaí, señores. Ya van cruzando el río Chabón. Rápidamente recuerden que se abrieron todos los obstáculos. ¡Vamos, Carlos! Y aquí el beneficio son 20 mil dólares. El que gana se los va a repartir. Emoción al extremo aquí en el río Chabón. En este circuito maravilloso ya pasa rápidamente Isaí. Y ya llega la puntería. Tiene que esperar a que llegue Carlos Calvo. Llega Carlos Calvo y ya están listos. Comienza Isaí lanzando. Mete la primera por encima de la referencia del arco de fútbol americano. La tercera, señores. ¡Casi lo liquida! ¡Casi lo liquida! El espartano ya mete una. Nona rápidamente reacciona. Con su puntería hace los ajustes. ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡20 mil dólares! ¡20 mil dólares! ¡20 mil dólares para los contendientes! Termina ganando la puntería Isaí. Y la celebración del equipo azul que hoy demostró que las cosas no terminan. Ímpetu viniendo de atrás. Remontada épica a las orillas del río Chabón. ¡Eso, bala, bien, bala! ¡Bien, Nona! ¡Bien, Nona! ¡Venga, llegan los dos pasivos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, Carlos, bien! ¡Desarrolla, Carlito! ¡Desarrolla! ¡Venga, levántame esos ahí nomás! ¡Por arriba de la pirámide! ¡Venga! ¡Venga, Carlito! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso! 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 ¡Eso, equipo! ¡Felicidades a los azules porque han conseguido 20 mil dólares que se van a repartir! Pero además, felicidades a todos ustedes porque nos han demostrado o tuvimos una jornada maravillosa. Han dejado todo en las arenas. Ustedes vinieron de atrás, pero ustedes comenzaron con todo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso nuevamente para todos! ¡Un esfuerzo! ¡Un esfuerzo que vale la pena! ¡Vamos con los tiempos más rápidos! ¡Por los caballeros! ¡Nate! ¡1 a 10! ¡Y por las damas! ¡La bala de Nicayú! ¡1 a 11! ¡Su tiempo en el circuito! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6 Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias!